Es la noche de la tormenta, Barry Allen está en su laboratorio mientras el detective August Hart le pide ayuda para resolver el caso del asesinato de su hermano, pero cuando Barry acepta ayudarlo, el rayo cae y lo demás es historia. Bienvenidos a este review en el cual veremos las más recientes historias del Fastest Man Alive. Con la llegada de Reverse, Flash debe encontrar su lugar de la mano del escritor Joshua Williamson y el arte de Carmine Diggian Domenico. Después de lo ocurrido tanto en DC Universe Reverse y The Flash Reverse Nº 1, el regreso de Wally West y la amenaza que creó Neo 52. Barry debe investigar esto por su cuenta como se lo prometió tanto a Bruce como a Wally, mientras se dedica a salvar vidas y a llevar sus propios casos como forense. Al principio de esta historia, Barry se puede ver algo frustrado, ya que cada escena del crimen en la que está significa que ha fallado como The Flash. Mientras habla con Iris y su sobrino, el otro Wally, se le informa de dos emergencias sucediendo simultáneamente, un incendio y el ataque a un camión de los laboratorios Star. Flash va primero a atender el incendio y mientras esto ocurre, en el ataque al camión vemos una nueva banda criminal que se hace llamar Black Hole, liderada por un hombre llamado Dr. Carver. Mientras estos toman rehenes, el detective Hart se ofrece para que sean liberados, revelándose ante ellos como policía. Pero Carver entonces planeaba usar su muerte como distracción para poder escapar. Y justo cuando Carver ala el gatillo y Barry no alcanza a salvarlo, un segundo rayo cae sobre Hart, convirtiéndolo instantáneamente en un speedster. Barry entonces lleva a Hart a laboratorios Star para buscar ayuda. Paralelamente, Iris West busca información sobre el Dr. Carver y se nos revela que antes trabajaba para Star, pero que había sido despedido. August Hart descubre que Barry es Flash y Iris es secuestrada debido a sus investigaciones. Tanto Barry como Hart acuden a ayudar a Iris, pero los hombres de Black Hole usan armas que logran afectar bastante a Flash. Pero cuando ambos juntan sus fuerzas, logran vencerlos y rescatar a Iris. Cuando piensan que todo ha pasado, una tormenta cae sobre toda la ciudad. De repente, rayos caen sobre decenas de personas. Barry y Hart entonces deben unir fuerzas de nuevo para capturar a todos aquellos que usan sus nuevos poderes para hacer el mal, mientras envían a los que quieren aprender a dominar sus poderes a los laboratorios Star bajo la supervisión de la doctora Mina Dohan. Mientras tanto, Iris y Wally averiguan que Carver conducía experimentos sobre la Speed Force mientras trabajaba en Star. Hart sospecha que Black Hole y Carver tuvieron que ver con la muerte de su hermano debido a su símbolo que también estaba en la escena del crimen. Barry está bastante satisfecho con el hecho de poder enseñar a todos los velocistas, además considera que estos fueron enviados por la fuerza de velocidad para ayudarle como una respuesta a su reciente preocupación de no poder salvarlos a todos. Mientras están en Iron Heights, August es atacado junto a varios criminales también speedsters, por un villano que se hace llamar Godspeed capaz de usar la Speed Force como arma. Mientras Hart se recupera, Flash y Mina van en busca de Black Hole, ya que Mina es capaz de rastrear la Speed Force en otras personas, sospechando que Carver es Godspeed. Una vez allí, Carver se une artificialmente con la Speed Force, convirtiéndose en una criatura de oscuridad. Barry junto a varios de sus alumnos speedsters hacen frente a la bestia derrotándola. Carver queda en coma. Barry se toma un día libre, ahora que tiene tanto a Hart como a Mina, su nueva novia, que se hace llamar Fast Track, para cubrirlo. Mina conoce a Wally, que quería entrar en los laboratorios Star para entrenar, pero este se arrepiente. Entonces Mina trata de convencerlo enseñándole algunos trucos. Ambos salvan a dos hombres que limpiaban vidrios de caer. Los dos speedsters acuerdan ser compañeros, ya que Wally no quería entrar al programa de entrenamiento para evitar que su tía se enterara de sus poderes. De regreso en los laboratorios Star, Mina se da cuenta que el centro de entrenamiento estaba bajo ataque. Godspeed les estaba quitando a todos los velocistas su fuerza de velocidad. Solo una alumna logra escapar, avisando a Barry y a Hart de lo sucedido. Cuando Barry llega, ya no había nadie. Ahora sabía que Godspeed no era Carver. Barry se ve bastante afectado por la desaparición de Mina, y mientras que Godspeed sigue asesinando speedsters, este acude a Iris para que le ayude a resolver el caso. Cuando revisan las evidencias, Iris nota que una de las víctimas no estaba registrada en estar como velocista. Su nombre, Billy Parks, sospechoso del asesinato de Jorge Hart. Inmediatamente, Barry confronta a August. Este entonces confiesa haber asesinado a Billy. Barry le recrimina haber asesinado a un hombre por solo una sospecha, pero August lo acusa de ser un fracaso a la hora de llevar la justicia y le recrimina el no haberlo ayudado a esclarecer el caso del asesinato de su hermano. De pronto, August Hart se revela como el vigilante Godspeed. Mientras Flash interroga el porqué del ataque de los demás speedsters, Godspeed corre y se nos revela que es capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo. La Speed Force empieza a lastimar a Godspeed debido a esto, por lo que Barry huye. Mientras Barry cura sus heridas en Star, un grupo de miembros de Black Hole mantiene como rehenes varias personas en una corte. Godspeed llega y se encarga severamente de estos, poniendo a dos en un muro, decapitando a otro y llevándose al líder. Godspeed interroga al líder para saber la conexión entre Billy Parks y Black Hole, pero este enojo opera. Godspeed lo elimina. Luego vemos a Wally, quien encuentra a Flash en Star. Este le confiesa que tiene superpoderes y le dice que también era amigo de Mina. Para evitar que Wally se enfrentara solo a Godspeed, Barry le dice que irán juntos. Barry entonces idea un plan para quitarle la fuerza de velocidad a los Speedsters sin destruirlos. Y es que si estos deciden entregarla voluntariamente, la Speed Force no los asesina. Todos corren al mismo tiempo y mientras la Speed Force abandona a los velocistas, se pasa a Barry y a Wally. Cuando han completado el traspaso, Godspeed llega y le dice a Barry que lo siga a Iron Heights, ya que allí asesinará a todos los enemigos de Flash, incluyendo a su némesis, Zoom. Barry y Wally alcanzan y someten a Godspeed, mientras Wally logra generar el traje de Kid Flash. Godspeed es encerrado en Iron Heights y tiempo después es visitado por Barry, quien le dice que Billy Parks no fue el asesino de su hermano, pero que él le ayudará a encontrar al verdadero responsable. Por otro lado, August le dice a Barry que aún no sabe quién estaba tras Black Hole y que según Mina, no toda la tecnología que usaron para generar la tormenta era de Star Labs. Ahora Barry junto a Kid Flash se pregunta quién está tras Black Hole, dónde está Mina, qué le sucedió a Wally West y cuál es la relación entre esto y el botón de en la Batcave. Como vemos, la historia está bien llevada y bien contada, lo que la hace fácil de leer. Me pareció que al principio era bastante predecible que August era Godspeed, pero a medida que ésta avanzaba, se nos iba mostrando otra cara del personaje que hacía abandonar esta sorpresa. Le doy un 8. En cuanto a relevancia o interés, se nos deja ver un futuro conflicto con Black Hole. También vemos que volveremos a ver a Godspeed en próximas historias. Por otro lado, me gusta cómo se está llevando la relación entre Flash y Kid Flash. Segundo, le doy un 8. El arte de Didi y Dian Domenico es en general bueno, aunque la historia tiene dos números en los cuales el arte cambia, que tampoco es malo. Le doy un 8. Recuerda que puedes encontrar esta historia en los números del 1 al 8 de los cómics de The Flash de 2016. Por lo tanto, a esta historia le doy una calificación global de 8. Si no lo has leído, léelo. Bien amigos, ya para finalizar, darte las gracias por ver este video. Like si te ha gustado, suscríbete para más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!